Estupor e indignación causó entre los habitantes del municipio de Codazzi el asesinato a puñal de una mujer a mano de su ex compañero sentimental. Se trata de Mareles Judith Bueno Castro, de 31 años, de nacionalidad venezolana quien falleció instantáneamente tras recibir las múltiples lesiones, con arma blanca al ser atacada presuntamente por el padre de sus tres hijos, identificado como Julio César Rodríguez Villarroel, cuando se dirigía hacia el mercado público donde elaboraba un impuesto de verduras. Según las versiones de la persona que acompañaba a la víctima en su último recorrido, fueron sorprendidos por el agresor quien le reclamó por haber terminado la relación amorosa que mantenían hace años y luego inició otra relación sentimental. El individuo desenfundó el elemento cortopunzante y le propinó las contusiones a su expareja en diferentes partes del cuerpo, hasta dejarla atendida sin vida en el concreto. El individuo que acompañaba a la femenina al percatarse del infortunio intentó salvarle la vida a su allegada, pero el ex marido lo intimidó con el puñal y decidió darse a la huida para evitar correr con la misma suerte de Mareles. La noticia rápidamente se propagó en el pueblo y la comunidad lamentó lo ocurrido. Bueno, Castro había llegado al vecino país hace tres días, sus hijos los dejó con sus familiares y pensaba emprender nuevamente viaje en los próximos días donde al parecer tendría pensado rehacer su vida. Rodríguez Villarroel desapareció de la escena sin dejar rastro de su paradero. La administración municipal de inmediato ofreció una recompensa hasta de 5 millones de pesos a quien diera información del paradero del presunto responsable, quien se dedica al oficio de albañelería. A las siguientes horas fue capturado y colocado a disposición de las autoridades competentes por el delito de feminicidio agravado.